En este vídeo te voy a contar 5 conceptos de JavaScript que te van a hacer un mejor developer. Mi nombre es Carlos Azabustre y en este canal de YouTube encontrarás más contenido sobre JavaScript y programación web. Te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos que publique. Antes de continuar, permíteme un minuto para hablarte de Turing, el patrocinador de este vídeo. Desde que empezó la pandemia ha habido un gran aumento de las oportunidades de empleo en remoto, pero también ha habido un aumento en las estafas y de algunas empresas depredadoras que se aprovechan y explotan a las personas que únicamente están buscando un trabajo. Tanto en España como en América Latina hay un gran número de desarrolladores talentosos y muchas empresas se quieren aprovechar de esto. Turing, que es una plataforma para desarrolladores con talento que quieran trabajar en remoto, se fundó en 2018 y siempre se ha centrado en que su proceso sea transparente, tanto para los clientes-empresas como para los desarrolladores. En su canal de YouTube tienes varios vídeos de desarrolladores que trabajan a través de la plataforma comentando su opinión. Si eres un desarrollador o desarrolladora con talento y quieres trabajar de forma remota con empresas de alto nivel y startups de Estados Unidos, te he dejado un link en la descripción del vídeo y también en el comentario fijado para que te registres y apliques. Cuéntame en los comentarios qué tal la experiencia. Y ahora sí, vamos con el vídeo de 5 conceptos de JavaScript que te harán un mejor developer. Vamos con el primer concepto, Curring. El Curring significa que vamos a evaluar funciones con múltiples argumentos y las descompondremos en una secuencia de funciones con un único argumento. Así, en lugar de tomar todos los argumentos a la vez, la función toma el primer argumento y devuelve una función, la cual toma el segundo argumento y devuelve una nueva función, la cual toma el tercero y así sucesivamente hasta que todos los argumentos sean provistos y la función final se ejecute. El Curring lo que te ayuda es a dividir funciones en otras más pequeñas y reutilizables y que además manejen una única responsabilidad. Esto lo que hace es que tus funciones sean más puras, más tolerante a errores y, por supuesto, mejor testeables. Pero no me enrollo más, vamos a ver un ejemplo de código. Imagina que tenemos la siguiente función, que representa una transacción bancaria y recibe tres argumentos, el fee de la transacción, el balance y la cantidad. La función es muy sencilla, simplemente devuelve el balance más la cantidad menos el fee. Vamos a implementar el Curring. Tenemos una función que recibe por parámetros la función y el array de argumentos, utilizando para ello los res parameters. Esta función, a su vez, como hemos explicado antes, va a devolver una nueva función tomando el siguiente parámetro. Y gracias al Spray Operator vamos a poder ir iterando. Esta función finalmente va a devolver la función que hemos pasado por parámetro con todos sus argumentos. Con esta implementación vamos a separar la primera función que teníamos de la transacción en funciones más pequeñas, reusables y, por tanto, testeables. Por ejemplo, podemos crear una que se llame freeTransaction, donde el fee es cero. Esto lo podemos hacer llamando a la implementación de Curring que acabamos de escribir y pasándole como argumentos la función de transacción y el fee que es cero. Por tanto, ahora podríamos hacer una transacción libre de fee llamando a freeTransaction y pasarle el balance y el amount. Perdona que aquí se me olvidó añadir la flecha de la arrow función. Como ves, una transacción gratuita sin fee, su balance total va a ser 100. 90 y 10 suman 100. Ahora creemos otra función que podemos llamar RegularTransaction, cuyo fee va a ser 15. Para eso llamamos a Curring, le pasamos la función de transacción y el fee. Si ahora llamamos a esta función con la misma cantidad de antes, tenemos un nuevo valor. En este ejemplo hemos implementado nuestra propia versión de Curring, en la que tomamos tres parámetros. Si vas a utilizar esto de forma habitual, te sugiero que utilices librerías como Ramda que proveen este tipo de soluciones, que ya están testeadas, que soportan el Curring de funciones con cualquier número de argumentos. Vamos con el segundo concepto, Composition. La composición o Composition es una técnica donde el resultado de una función es pasado a la siguiente, la cual es pasada a la siguiente y así sucesivamente, hasta que la función final es ejecutada y el resultado es computado. Es bastante similar a lo que acabamos de ver. Las composiciones de funciones pueden ser compuestas por cualquier número de funciones. Al igual que el Curring, esto te ayuda a dividir funciones que puedan ser complejas en pequeñas funciones reutilizables y que tengan una única responsabilidad. Veamos un ejemplo. Vamos a crear nuestra función de composición. Va a recibir un número indeterminado de funciones, que evaluamos como parámetros utilizando los resparameters. Esta función va a devolver otra función y a ese array de funciones que recibimos por parámetros le vamos a aplicar reduce. Este es el código de nuestra función de composición, que es un poco complejo, pero ahora vamos a ver cómo funciona. Vamos a crear una función que se llame addFee, es decir, que añada el fee a una transacción. Esta función recibe como parámetro la cantidad y le suma el valor 2, que sería el fee. Vamos a tener otra que se llame addDiscount. Igualmente recibe la cantidad, amount, y lo que va a hacer es restarle el descuento. Vamos a poner 5. Ahora vamos a componer estas dos funciones, es decir, una manera de unirlas. Llamaríamos a compose nuestra función de composición y le añadimos la función de fee y la función del descuento. Como esto devuelve una función, podemos utilizar el operador paréntesis para pasarle argumentos a esa función. Por ejemplo, 100. Como puedes ver, el resultado de composition es 97, es decir, ha recibido 100, que sería esta x de aquí, y le ha aplicado las funciones utilizando reduce. Primero le ha sumado el fee, que sería 2, en este caso 102, y después ha ejecutado la función del descuento, que era restarle 5. 102 menos 5, 97. Al igual que te he comentado antes, no es necesario que implementes esto por tu cuenta. Librerías como Ramda incluyen composición de funciones con sus métodos pipe y compose. Vamos con el tercer concepto, closures. En un anterior vídeo del canal, que te dejo por aquí, hablamos de este tema. Si quieres profundizar más sobre este concepto, puedes ir a ver el vídeo después de acabar este, pero te lo voy a explicar aquí brevemente. Un closure, o una cláusula, es una función que protege del acceso a variables y argumentos, dentro del scope de su función, de otra función externa. Los closures son muy útiles para esconder detalles de implementación en JavaScript. En otros lenguajes, sería lo que se conoce como variables o funciones privadas. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Vamos a crear una función contador. Esta función tiene una variable interior que se llama counter, pero no queremos que pueda ser modificada directamente desde fuera. Lo vamos a hacer a través de métodos. Dentro de esta función vamos a crear otra que se llame increment, y lo que va a hacer es devolver el valor de count más 1. Esta función counter lo que va a devolver únicamente es increment, no va a devolver la variable count. Por tanto, ahora vamos a crear una función a partir de esta closure. La vamos a llamar generateId, para que genere un id cada vez que se le llame. Ahora, si llamamos a esta función, vemos que nos devuelve 1. Y si la volvemos a llamar, nos devuelve 2, y así sucesivamente. Pero estamos modificando esa variable count a través del método increment. No estamos modificando directamente count desde fuera. Vamos con el cuarto concepto, coalexing. En las últimas versiones del estándar EzmaScript, que es el que utiliza el lenguaje JavaScript, se incorporó el operador nullix coalexing operator. Este operador nos sirve para tener una manera rápida de aplicar valores por defecto a variables. Esto se consigue teniendo dos operandos y teniendo a mano izquierda un operando que dé null o undefined. De esta manera, el nullix coalexing operator lo que hace es aplicar el valor que sí que es true, consiguiendo así un valor por defecto. Lo vemos rápidamente con un ejemplo. Este operador se representa con dos símbolos de interrogación. Aquí lo que va a hacer es tomar el primer elemento, que es cero. Lo podemos comprobar escribiendo aquí el nombre de la variable. Por ejemplo, si escribimos false nullix coalexing operator true, nos va a devolver el primer elemento, que es false. Esto es útil si queremos aceptar todos esos valores falsi en lugar de null o undefined. Esto lo podemos aprovechar para tener unos valores por defecto cuando recibimos un valor de una variable y ésta sea null o undefined. Por ejemplo, si comprobamos null coalexing operator con un valor, nos va a devolver ese valor. En este ejemplo, 100. Funciona de igual manera para undefined. Y ya por último, vamos con el quinto concepto, que es el API de reflet, que no es muy conocido. Este API se basa en el término reflection, que en programación significa que un programa tenga la habilidad de examinarse a sí mismo y manipular su propia estructura. El reflet API provee una serie de métodos bastante útiles para la instrospección de los elementos y también su manipulación. Todo de manera estática, ya que el objeto reflet no tiene constructor. Lo vemos en un ejemplo. Consideremos la siguiente estructura, un objeto persona que tiene dos atributos, un nombre y un email. Utilizando el API de reflet, tenemos un método get, el cual pasándole ese objeto y un nombre de propiedad, por ejemplo name, nos devuelve su valor. Podemos comprobar si el atributo existe o no con el método hash. De nuevo le pasamos el objeto y el campo y nos devuelve true. Pero ojo, si este email no fuera un atributo como tal, sino que por ejemplo fuera un symbol, nos daría false. Por supuesto, si el atributo no existe, nos devuelve false. Podemos ver el prototipo del objeto que estamos pasando. Podemos ver el descriptor de un atributo de este objeto. Por ejemplo, name nos da su valor, si es editable, numerable y configurable. Podemos obtener las keys o propiedades del objeto con el método onkeys. Y aquí, si nuestro campo email fuera un symbol, nos lo devolvería como tal. Podemos crear nuevas propiedades. Para ello tenemos el método define property. Le pasamos el objeto, la nueva propiedad, en este caso font, y que la podamos editar. Ahora si comprobamos si existe la propiedad como hicimos anteriormente, ahora sí nos va a devolver true. Y al igual que la podemos definir y comprobar si existe, podemos añadirle un valor. Y por último, podemos eliminar esa propiedad. Para ello existe el método delete property. Le pasamos el objeto y la propiedad que queremos eliminar. Puedes ver más sobre el API de Reflet en la documentación de Mozilla Developer Network. Espero que este vídeo te haya enseñado algo nuevo sobre los entresijos que hay dentro de nuestro lenguaje favorito JavaScript. Espero que te haya gustado. Si es así, deja un buen like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!